Y estamos hoy aquí en Vistas de Alto Boquete, uno de los mejores residenciales que podemos conseguir. Tanto así Evelyn, que nosotros inclusive invertimos para comprar nuestra casa aquí. El día de hoy vamos a explorarla. ¿Qué le decimos a nuestros amigos de este proyecto? Que finalmente hoy vamos a conocer la casa modelo que ya está casi terminada, digamos que en un 90% son muy pocos los detalles que hacen falta, pero vamos a tener el gusto de explorarla hoy por primera vez, la casa ya bastante terminada. Quiero resaltar que aún nos quedan un par de lotes disponibles, creo que unos 10 o 11 lotes. Ya el proyecto está vendido igual, casi en un 90%. Y es bueno resaltarles que en Vistas Alto Boquete contamos con modelos desde 115.000, 124.000 y 133.000. Lo más importante de este proyecto es que está ubicado a 7 kilómetros del Bajo Boquete. Está cerca de muchos comercios, hay estaciones de combustible cerca, hay restaurantes cerca, que eso obviamente pues enriquece lo que es la vida de comunidad. Y también tenemos el hospital. Sí, exactamente. Tenemos lo que será la nueva sede de la Policlínica de la Caja de Seguro Social de Boquete y también a un costado tenemos lo que es la extensión de la Universidad de aquí en Boquete. Así que ya saben, acompáñenos a explorar el modelo Linda Vista de Vistas de Alto Boquete. Vamos. Y ahora vamos a explorar el corazón de la casa. Sala, comedor, cocina, lavandería y terraza. Estamos aquí en un espacio muy generoso. Puedes tener tu sala, tu mesita de centro, viendo la televisión. Tenemos la doble altura que eso es muy bueno. Se siente mucho más espacioso. Buena iluminación para ver la parte del frente. Tenemos iluminación también porque nos entra luz desde la terraza. Y la cocina también viene bastante espaciosa. Viene con su barra. Podemos tener aquí para desayunar. Puedo trabajar, puedo ver la televisión, puedo ver el juego. Están hablando en la terraza. Me puedo enterar. Los muebles que ustedes ven son opcionales. Son opcionales. Este es el color que viene del cocinobo arriba en la parte de abajo. Pues esto sí viene con su granito. Bien espacioso, bien interesante. Y aquí mismo tenemos el acceso a la lavandería. Que nos da un espacio suficiente para tener nuestro centro de lavado. Para poner el calentador, para lavar la pileta. Todo perfectamente. Y si vemos aquí entonces la parte de la terraza. Aquí pueden ver que también es un espacio bastante generoso. Bastante generoso que la podemos ampliar si queremos. Pero no lo suficiente para tener un juego de muebles. O de repente un comedor bien interesante. Y acá en el patio. Tenemos lotes que van desde 450 metros cuadrados. Hay muy pocas opciones de 600 metros. Yo o nuestra familia pues escogió un lote de 600 metros. Pero ya quedan muy pocos. Uno o dos de 600 metros. Pero casi todos los demás son de 450. Y esto que ustedes están viendo aquí. Es un lote de 450 metros. Sigue siendo muy bueno. Muy espacioso. Así que le pueden sacar muy buen provecho. Y vamos a conocer el interior de la residencia Vista Linda. En específico el área de las habitaciones. Es importante mencionar que Vista Linda es un modelo único. Pero que permite realizar cambios. Por ejemplo tenemos el modelo de dos habitaciones, dos baños. Dos habitaciones, dos baños, terraza. Tres habitaciones, dos baños y terraza. Partamos de que es un modelo único. Que puede recibir modificaciones a solicitud del cliente. Dentro de las opciones planteadas. Acompáñenme. Esta es la habitación principal. Entremos. Esta habitación como podemos ver acá. Tenemos una ventana que brinda suficiente iluminación. Al fondo tenemos lo que es el área de los clóset. ¿Verdad? Aquí tenemos los clóset. Y en esta área tenemos lo que es el baño privado de la habitación principal. Es muy importante mencionar también que el tema de los clóset. Es un tema opcional. El cliente decide si lo agrega al valor de su casa. O si lo instala a futuro y en ese caso le permite ahorrar al cliente en el momento. O si desea recibir el paquete completo lo puede incluir en la cotización inicial. Acompáñenos a conocer las otras dos habitaciones. Este modelo que estamos explorando es el modelo full. Veamos. En esta área tenemos la habitación 2 y 3 que son las habitaciones secundarias. Y este sería lo que es el baño compartido. Podemos apreciar que los revestimientos van de piso a techo. Tenemos la mano de pedestal. Y adicional también cuenta con su ventana para la ventilación. Acá igual de igual manera podemos ver que cuenta con el clóset instalado ya. Esta habitación está completa. Cada habitación tiene su ventana para lo que es la ventilación y la iluminación. Y son de tamaños similares o muy iguales. Acompáñenos a ver lo que sería la tercera habitación. Que es la que da a la parte de atrás de la casa. Aquí ya tenemos el mueble de clóset. Listo e instalado. Tenemos lo que es la conexión eléctrica para el aire acondicionado. Y acá tenemos la conexión eléctrica para la televisión. Así que este es el recorrido de las habitaciones del modelo vista linda completo. Este sería lo que es el semifull. Porque esta casa viene con estacionamiento para un auto. Pero tenemos la opción de el estacionamiento doble. Así que ya saben. Si deseas recibir más información acerca del proyecto residencial Vistas de Alto Boquete. No dudes en contactarnos. Vistas de Alto Boquete.